... Particularmente encabezados por el de Puebla y avalados por el de Quintana Roo, en aquel entonces Joaquín Hendrix Díaz y después Félix González Canto, junto con procuradores, procuradoras, agentes judiciales, policías al servicio de las mafias de trata de personas, me castigaron justamente por escribir Los Demonios del Edén. Llevo 14 años en una batalla judicial contra el Estado y contra las mafias. No soy la única, evidentemente hay miles de personas en México en situaciones similares a la mía, y probablemente es una de las más conocidas porque hemos logrado no solamente sobrevivir para seguir contando la historia, pero también hemos sobrevivido. Es una batalla política, es una batalla judicial, es una batalla por los derechos humanos, que ya no es solo mía, aunque a momentos los riesgos físicos y riesgo de perder la vida son míos, individuales. Siento que sigue siendo una batalla colectiva que no podemos dejar de dar. Una batalla para demostrar que el Estado mexicano, sea cual sea el gobierno y los colores que represente, no ha hecho lo suficiente, no ha tenido la fuerza, la integridad y la convicción y la decisión para perseguir a la delincuencia organizada vinculada con la trata de personas y particularmente con la compra, venta y explotación sexual de niñas y niños de México y de niñas y niños migrantes que atraviesan México y que son utilizados por todas estas mafias en las que están involucrados empresarios de todos los niveles que compran y venden niños para el uso sexual. Darles seguimiento y llegar hasta las Cortes Internacionales, el haber logrado a principios de 2019 que el Estado mexicano se viera forzado por Ginebra, por las Cortes Internacionales, por la ONU, por la Unión Europea a ofrecer disculpas y reconocer cinco veces que fui torturada por el Estado por la impunidad y por la falta de capacidad de ciertos agentes no corruptos que quedaron inmóviles ante las mafias de la delincuencia organizada que se dedica a comprar y vender niñas y niños en México, se convirtió otra vez en la suma de todos estos factores que me tienen en este momento fuera del país por el riesgo que corre mi vida a partir de que recibí un ataque en junio de este año, julio de este año. Me queda claro que Mario Marín sigue con unos niveles de impunidad brutales que se vinculan ya al nuevo gobernador de Puebla y que tenemos que hacerlo corresponsable de esta impunidad en este momento, aunque los actos criminales contra los niños y las niñas y contra mí fueron perpetrados en sexenios pasados, mientras la impunidad se mantenga, mientras ellos tengan la ficha roja de Interpol.